Bogotá tiene hambre, presidente. Este es un tema, una oportunidad para que estemos unidos. La mano del gobierno nacional, distrital, el Consejo de Bogotá parece una junta directiva en decadencia porque no está siendo escuchada. Creo que hemos sido los suficientes solidarios con la ciudad, con el gobierno, permitiéndonos hacer los debates de control político como deben ser por las condiciones que tenemos. Quiero hacer unas preguntas a las entidades y a los organismos de control. ¿Cuáles son los criterios de focalización? ¿Cuál va a ser la ruta de atención a los que no están focalizados, que no están en la base de datos del CISBEN y en las bases de datos de las entidades? Que lo que están haciendo es mandar todas las entidades, sus bases de datos de beneficiarios a planeación, planeación cruza y luego devuelven a integración social para que ellos puedan hacerlo. Según el informe de Bogotá Solidaria en Casa, tenemos que el gobierno nacional ha transferido 171.683 ayudas. El distrito ha transferido 90.864. La Cruz Roja ha dado 7.635 mercados. Las donaciones a familias vulnerables son 15.425 para un total de 800.224 personas. Eso es lo que dice la página de Bogotá Solidaria, pero según me dicen, la personería no tiene ni siquiera acceso a esas bases de datos. Y repito, ¿dónde están las diferentes rutas de atención a los que no están focalizados? Que lo hemos dicho, mecánicos del sector de la construcción, del sector de la zapatería, la marroquinería, de los muebles. Porque una limitación que tenemos es que no han publicado absolutamente nada en las páginas de las que tenemos nosotros acceso. No estamos protestando por algarabía, estamos protestando por hambre. Y creo que lo primero es resolver el tema del hambre de todos. Hay unas comisiones que hiciera también en qué contienen los mercados que está entregando el IPES. Porque según nos han informado, son solamente granos y arroz y aceite. Solamente les alcanza para seis días. Ya llevamos casi un mes. Si reconocemos los problemas, señores concejales, y creo que en eso debemos ser solidarios con todos los bogotanos. Hoy, tres millones de personas que tenemos que ayudarles a resolver el tema del hambre. Tenemos claro que hoy van a tener más manifestaciones por los diferentes puntos de la ciudad. Y creo que la respuesta ahí no es el ESMAD, porque están protestando por hambre. Pero también tener en cuenta que hay vándalos que están aprovechando de esta situación. Bogotá tiene hambre. La acompañamos en lo que usted planteó, que ningún bogotano le va a faltar techo ni comida. Y hoy estamos lamentablemente quedando muy atrás de ese problema que tienen los bogotanos. Hambre. Bogotá tiene hambre y el Consejo de Bogotá lo que quiere es ayudar. Después resolveremos los temas del modelo económico, de si la pobreza viene de hace 20, 15, 10, 9, o para algunos hace cuatro años. Tenemos que resolver un tema de hambre. Muchas gracias, presidente.